La pena, acabo de subir este tuit al chat de Sin Censura, a ver si lo ponemos, pero ahora lo voy a comentar. Vamos a entrevistar en unos instantes a Marta Olivia López, esta gran reportera allá de Tamaulipas para hablar del tema de cabeza de vaca. ¿En dónde está cabeza de vaca y qué pretende este hombre? Porque ya se dice presidenciable, imagínense el tamaño del ridículo. Pero en información de última hora, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, da a conocer algo que es muy importante. Hoy el gobierno de México, escribe López Obrador, firmó un convenio para comprar a Iberdrola 13 plantas de generación de energía eléctrica que formarán parte del patrimonio público y serán operadas por la CFE. Es una nueva nacionalización, es lo que plantea López Obrador y por eso subí este tuit en donde he escrito en torno al mensaje de López Obrador, ahí lo tienen. Viva México, viva la soberanía energética. AMLO anuncia la compra de 13 plantas de generación eléctrica Iberdrola. El plan es garantizar el acceso a la energía eléctrica a precios bajos a diferencia de Estados Unidos y Europa. Pues es el tengan para que aprendan, van a estar bien molestos los conservadores, los reaccionarios, van a decir, no, ¿por qué López así no? Si la idea era hacer negocios sucios con los europeos, ya se habían repartido el mercado, repartido el pastel. No les importaba la tarifa a los usuarios. O sea, ellos decían, pues eso es lo de menos, lo más importante es el negocio. Y estas empresas transnacionales españolas contrataban a los expresidentes de México porque, como ya habían sido sus empleados desde antes, o sea, en el caso de Felipe Calderón, fue empleado de estas empresas desde que era presidente de México. O sea, lamentablemente hay que reconocerlo y hay que verlo así. ¿Cómo es? ¿No? ¿Para qué nos contamos una historia que no sea? Estos presidentes fueron empleados de las transnacionales en funciones. No cuando dejaron, o sea, formalmente les dieron una chamba cuando dejaron la presidencia. Ay, que vente aquí al consejo de administración, que vente aquí, tienes un asiento, un lugar especial, yo creo que hasta un cojincito especial. O sea, le ponían una silla a todo dar a estos expresidentes. Pero al final del día está clarísimo que ya habían sido sus empleados y que les dieron contratos, les dieron privilegios. Lo que menos importábamos éramos nosotros y tenemos que reconocerlo. De ahí venimos de ese proceso. Así que López Obrador dice, a ver, ¿ustedes tienen estas plantas? Muchas de estas plantas, ¿cómo las construían? Con crédito mexicano, porque les daban el crédito desde el gobierno federal. Y luego los dejaban hacer prácticas ilegales, venderse entre ellos la energía eléctrica, no pagarle un centavo a la CFE. O sea, un desastre para nosotros, para las mayorías, ¿no? Porque el modelo era llevarnos hacia lo que sucede en Estados Unidos o en Europa, que ahí mandan estas empresas y no les interesa si uno no puede pagar. Eso es lo de menos. Ellos le llaman un libre mercado, que en realidad es un capitalismo de cuates, ¿no? Pero pues es una noticia que sin duda será motivo de ser una tendencia en las próximas horas. Bueno, desde ya, ¿no? Y durante todo el día, mañana mismo será un gran tema de conversación para la mañanera. Así que ya se compró Deer Park en Texas, esta refinería allá en los Estados Unidos. Y bueno, ahora México se va haciendo de estas plantas para garantizar la soberanía energética y precios bajos y justos, que al final es lo que nos importa a los mexicanos. No si van a hacer grandes negocios tomándose un buen vino en una cena, ¿no? Los oligarcas. Eso es lo de menos para nosotros. Para nosotros lo que nos interesa es que nos den el servicio, que sea competitivo, que tengamos el acceso y que sea a precios justos. Ahora sí, saludo a mi mi estimada Marta Olivia López. ¿Cómo estás?